La Policía de Investigaciones de Chile lanzó una campaña enfocada en evitar las presuntas desgracias de pre-adolescentes y adolescentes denominada Irse de Casa No es la Solución. Esta está dirigida a crear conciencia sobre los riesgos a que están expuestos los jóvenes que abandonan voluntariamente sus hogares y a cómo activar factores protectores en el núcleo familiar. Bueno, elegimos la Comuna Osorno para hacer uno de los lanzamientos de la campaña Irse de Casa No es la Solución, que compromete con respecto a todas las denuncias de presuntas desgracias que hay con respecto a menores entre 10 y 17 años que se realizan. Esta es una campaña a nivel nacional que busca relacionarse con la familia, informar respecto a cómo tienen que estar con sus hijos, cómo realizar las denuncias y cómo se tiene que actuar frente al abandono de un menor del domicilio. ¿Qué cosas podemos hacer y en qué cosas podemos ayudar como Policía de Investigación en estos casos? Según la estadística de los 8.395 órdenes de investigar recibidas por la PDI el año pasado, por presuntas desgracias un total de 3.795 corresponden a pre-adolescentes y adolescentes, abarcando el rango etario de día 17 años, lo que se traduce en un 45% del total, siendo el grupo con mayor cantidad de presuntas desgracias en Chile. Los riesgos normalmente son sobre hechos delictivos, grupos de pares que no corresponden a su juventud, integrarse a grupos de drogadicción, alcoholismo y prostitución, que son los principales riesgos que afectan a los menores. Al respecto, el comisario del Valle explicó que las causas del travío de los jóvenes son distintos a los que afectan al resto de la población. La mayoría de los menores de edad, dice, tienden a hacer abandono voluntario de su domicilio particular, residencia o hogar de menores, por motivos tales como rebeldía, falta de comunicación, problemas conductuales, aburrimiento, diversión con amigos, pareja, embarazo precoz, deserción escolar, problemas en el núcleo familiar y ambiente hostil como maltrato infantil, alcoholismo, drogadicción, violación, abuso sexual, padres ausentes, desobediencia y desacato de órdenes. Oson, no tenemos casos, tenemos muchos casos, alrededor de 170 estamos trabajando, ya normalmente se están realizando denuncias por presunta desgracia en diversos ámbitos, sobre todo de menores. Estas comúnmente aparecen al día siguiente, hay alrededor de sobre el 90% de casos, pero nos llama la atención a veces los casos que no se pueden resolver, que tenemos algunos en esta ciudad. ¿Edades de los jóvenes? Normalmente el grupo etario que estamos investigando son de los 10 a los 17 años. La campaña con carácter de nacional y que será difundida también a través de las redes sociales busca contribuir a generar una mayor conciencia en el entorno y en los propios preadolescentes y adolescentes sobre los riesgos a los que están expuestos al abandonar el hogar y sobre los mecanismos educativos de electravío de menores.